ahora pega está en ello en el otro lado de la leta dorsal tiene el antifulling azul clarito tuyo está en ello claro ya ve por deball pero qué puta bestia tío y se me gusta que duro sí 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 de una otra que ahora bien ahora bien ahora bien ahora ahora qué cojones tío se está comiendo la mitad qué hijo de puta ahora deja el hacer ahora retornará a mí que no le hacemos nada ahora sí que se haces espera no voy a parar ahí ahí mira que no vas no es un marraco tío no es un marraco tío acabo de pegar una hostia al barco tío déjalo tranquilo va a hacer un boquete tío es imposible y además habrá algún diente así como se retorce con la cabeza así como se retorce con la cabeza con el diente está pegado con el taco sí, ha pegado o sea que no se le acuerda la fe joder, pegará el tío es la mala tío es la mala tío ya está es como si... venga, uno hace un punto medio al puyán que te ha empolado el fe porque es el tío fin de la mitad se mete medio a todo mira, mira, mira ahí va un poco verde ya va mira mira mira, mira, mira mira, mira no pasa, ¿eh? ahora hay que escurir para la pared ¿está corriendo el barco o soy yo? no, es él está corriendo el barco o soy yo? no, es él está corriendo el barco, sí venga, dale, para arriba vamos otra vez gracias gracias